Continuó este viernes el enjambre sísmico, sin que se reporten daños en la zona del Golfo de Fonseca y en la península de Cosigüena, al occidente de Nicaragua. Desde el miércoles por la tarde se registran varias decenas de sismos de baja magnitud a profundidades menores de los 30 kilómetros en esa zona, por lo que organismos de prevención de desastres de Nicaragua, Honduras, El Salvador, mantienen la vigilancia del fenómeno sísmico que de momento es atribuido sin mayores detalles la actividad volcánica del Cinturón de Fuego del Pacífico. Muy cerca, frente a las costas de El Salvador, desde el 18 de julio, cuando se produjo un fuerte sismo sentido en el Pacífico de Nicaragua, incluyendo Managua, otro grupo de sismos se mantiene en actividad, enjambre atribuido a la interacción de las placas de Coco y Caribe. El primero y el día de agosto serán de azueto con goce de salario para los trabajadores del municipio de Managua, anunció el gobierno a través de un comunicado del Ministerio de Trabajo. El azueto para los trabajadores en Managua en esos días será por las festividades de Santo Domingo de Guzmán, que son los que celebran con mayor fervor y colorido en Managua. El informe de Política Monetaria y Cambiaria del Banco Central de julio de 2023 destacó que la inflación comenzó a dar señales de desaceleración, aunque persiste posiblemente por el rezago en el traspaso de los precios internacionales a los nacionales. Asimismo, muestra que las reservas internacionales brutas se acercan a los 5.000 millones de dólares. El informe también indicó que los balances del sector público se mantienen equilibrados con los crecimientos de los ingresos tributarios, aunque con cierta desaceleración respecto al año anterior, consistente con la moderación del crecimiento económico. Según el informe, señaló que la política monetaria y cambiaria del Banco Central sigue propiciando condiciones financieras apropiadas para impulsar el crecimiento económico, por lo que la meta del crecimiento del 3.5% en 2023 se mantiene. Más de 4.400.000 quintales de frijoles se producirán en el ciclo agrícola 2023-2024, suficiente para el abastecimiento local y la exportación. En Jalapa, Nueva Segovia, los productores dicen tener condiciones climatológicas propiciadas por los cultivos, lo que les permitirá obtener rendimientos de entre 110 y 170 quintales de maíz por manzana. Cono frijoles, cuya cosecha se espera entre agosto y septiembre, se esperan similar rendimientos. Las obras del nuevo hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello de León pasaron del 78% de avance en sus 36 milímetros cuadrados de construcción con una inversión superior a los 106 millones de dólares. La unidad permitirá atender integralmente alrededor de medio millón de habitantes del departamento de León, con una capacidad de 461 camas y servicios de cardiología, rehabilitación, oncología, quimioterapia, nefrología, medios diagnósticos modernos y de alta tecnología, entre otros. El procesamiento de pruebas para la tuberculosis y VIH mejorará notablemente Nicaragua al concluir las obras de ampliación y mejoramiento del Laboratorio Epidemiológico Regional. Con estos trabajos, el laboratorio contará áreas con equipos de biología molecular que permitirán el diagnóstico oportuno, realización de cultivos e investigaciones sobre tuberculosis. En el área de VIH se realizarán pruebas de confirmación, CD4, estudios de biología y otros exámenes. En el primer semestre de este año, la Defensoría Pública de Nicaragua logró con sentencias judiciales en materia de familia el pago de casi 92 millones y medio de Córdoba en concepto de pensión alimenticia que beneficiaron a cerca de 5.500 menores. La Defensoría prestó más de 31.000 servicios en sedes judiciales de todo el país, muy cerca de la mitad de su meta para el 2023 de brindar atención a 66.000 causas. Juan Alberto Fuentesnay, que fue ministro de Finanzas y luego fundador del Movimiento Semilla de Guatemala, decidió exiliarse por presiones judiciales. Fuentesnay, que abandonó la formación política en 2018, denunció que, en el contexto actual en el que la agrupación política es cuestionada por la Fiscalía, los tribunales guatemaltecos no responden a los argumentos ni a las evidencias. Fernando Arevalo de León, candidato del Movimiento Semilla, logró suficientes votos en el reciente Comiso guatemaltecos para pasar la segunda vuelta en agosto, prende a Sandra Torres de Unidad por la Esperanza, que anunció la suspensión de su campaña ante la incertidumbre sobre quién será su contrincante luego de la querella iniciada por la Fiscalía. Jack Smith, el fiscal especial encargado de la investigación por el medianejo por parte del expresidente estadounidense Donald Trump, documentos clasificados, arregó este jueves nuevos gargos contra el exmandatario. Informaron medios locales que señalaron que se trata de las acusaciones adicionales de obstrucción a la justicia y retención deliberada de información de Defensa Nacional. Al menos 26 personas murieron y 6 desaparecieron, y otros 40 fueron recatados al volcarse un barco de pasajeros en la laguna de Bay, el lago más grande de Filipinas, en la isla de Luzón, la más densamente poblada. A causa del fuerte viento provocado por el difondo Xuric, un viento de hasta 175 kilómetros por hora, comunicó la Guardia Costera de Filipinas. Aparentemente, los pasajeros protegidos del viento se abalanzaron a un lado de la embarcación provocando el vuelco. Bill Nelson, presidente de la NASA, se encuentra en Argentina para cerrar acuerdos de cooperación espacial. Anunció que el próximo mes se conocerá un informe preciso y detallado sobre los fenómenos extraterrestres. Sin confirmar ni negar la existencia de estos fenómenos, el presidente de la NASA dijo que científicos distinguidos con toda la tecnología de la agencia deliberan sobre el tema y harán el público su informe. La Juventus de Turín fue excluida para la temporada 2023-2024 de la Conference League por no haber respetado las reglas del free play financiero, anunció este viernes a la UEFA en un comunicado. Además de la prohibición de participar en la tercera competición europea para la próxima temporada, el club italiano también recibió una multa de 22 millones de dólares, 10 de ellos condicionales. La portuguesa Kika Nazaret, de 20 años, batió un récord que ostentaba a Cristiano Ronaldo desde hace 16 años, al convertirse en la jugadora más joven en marcar con Portugal en un Mundial gracias a su tanto de este jueves en Vietnam. Nazaret, delantera del Benfica, fue la autora del segundo gol en el histórico triunfo por 2-0 de Portugal sobre Vietnam. En la fase de grupo del Mundial de Australia en Nueva Zelanda 2023 y a sus 20 años y 8 meses, ya inscribió su nombre en la historia del fútbol de su país. Se le hizo como se dice en Nicaragua a Cairo Artola, originario de su edad de río Matagalpa, que subió a la tarima y cantó con los integrantes del grupo firme en su concierto de este jueves en Managua. Artola llegó al estadio Soberanía con su pancarta pidiendo que le cumplieran su deseo y en medio del espectáculo se le hizo realidad. El concierto fue un éxito y antes de los éxitos del Grupo Musical Regional Mexicano, los ánimos empezaron a subir. El líder de los Rolling Stones, Mike Hader, no reparó en gastos para organizar una fiesta de cumpleaños grandiosa para festejar sus 80 años. La celebración tuvo lugar en el excluido Club Embargo República, situado en el londinense barrio de Chelsea y entre los invitados destacaron rostros tan conocidos como Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Lenny Kravitz y Ronnie Wood, compañeros de banda de cumpleañero. Sin embargo, Hader fue el que menos tiempo disfrutó de los festejos. Según fuentes de su entorno, el astro de la música arrastraba con una intensa jornada de reuniones familiares y demás compromisos, por lo que le llegó al local poco antes de la 11 de la noche para desaparecer cerca de una hora después. Estaba de muy buen humor, pero llevaba todo el día celebrando con su familia, así que antes de la una ya estaba listo para cerrar el día. La intérprete de Michigan reapareció en su cuenta en Instagram llena de energía y vitalidad, tras una infección que casi le cuesta la vida, luciendo su característica melena rubia y enfundada en un sugerente conjunto negro con transparencia. La estrella de la música sacó a relucir su lado más sexy, moviendo hipnóticamente sus caderas. Madonna ha demostrado en infinidad de ocasiones que es como el ave fénix, que siempre resurge de la ceniza al recuperarse esta vez de una infección bacteriana que casi le cuesta la vida el pasado mes de junio. ¡Gracias! ¡Gracias!